hola a todos bienvenido a amartv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim zeihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos halil ibrahim zeihan le dio una sorpresa fascinante a sila turcoglu el inolvidable momento que tuvo lugar en uno de los lugares más populares de estambul estuvo lleno de una magnífica sorpresa del famoso empresario halil ibrahim zeihan a su novia sila turcoglu este momento que alcanzó la cima del romance añadió una nueva página a la historia llena de amor de la pareja zeihan sorprendió a turcoglu organizando una cena especial en un restaurante cuidadosamente seleccionado cada detalle de la mesa fue preparado cuidadosamente todo desde las flores hasta las románticas velas creó una atmósfera mágica el gesto de zeihan dejó huella en la noche impresionando incluso a los invitados al recinto en el colmo de la sorpresa la famosa artista sila turcoglu descubrió una emotiva carta escrita por halil ibrahim zeihan la carta contenía palabras de amor y admiración que la pareja sentía el uno por el otro este emotivo momento causó gran repercusión en el mundo de la revista zeihan y turcoglu posaron juntos al final de la noche y compartieron estos momentos especiales en las redes sociales los seguidores de la pareja compartieron su felicidad comentando las tomas llenas de amor esta inolvidable sorpresa demostró una vez más cuán fuerte es el amor entre halil ibrahim zeihan y sila turcoglu y dejó muchas noticias para el mundo de las revistas deslumbrante sorpresa de halil ibrahim zeihan a sila turcoglu el famoso empresario halil ibrahim zeihan fascinó a su novia sila turcoglu con una amorosa sorpresa si bien este momento especial que tuvo lugar en un lujoso local de estambul sacudió la agenda de la revista el romántico encuentro de la pareja también se difundió rápidamente en las redes sociales zeihan llevó a turcoglu a un elegante restaurante con una misteriosa invitación el lugar rebosaba del amor de dos amantes sentados en una mesa especialmente preparada decorada con rosas blancas y una iluminación tenue los detalles de la mesa del dúo llevaban las huellas de cada toque cuidadosamente elegido por zeihan acompañado de canciones especiales interpretadas durante toda la noche zeihan entregó una elegante caja a turcoglu con un gesto romántico una preciosa joya que salía de la caja reflejaba la sorpresa y la felicidad en el rostro del joven artista en el clímax de este sorprendente momento zeihan leyó una emotiva carta que le escribió a su amante la carta contenía el profundo amor que los dos se tenían el uno al otro y sus deseos para una relación de por vida al final de la noche la pareja celebró su felicidad con un romántico baile los momentos que compartieron en sus cuentas de redes sociales llamaron mucho la atención de sus fans la amorosa sorpresa de jalil ibrahim zeihan y sila turcoglu dejó una historia inolvidable para el mundo de las revistas la noche sorpresa de jalil ibrahim zeihan para sila turcoglu una noche extraordinaria que tuvo lugar en uno de los lugares favoritos de estambul se convirtió en tema candente con la sorpresa organizada por jalil ibrahim zeihan uno de los nombres más importantes del mundo empresarial para su novia sila turcoglu zeihan sorprendió a turcoglu con la cena que organizó en un restaurante privado elegantes arreglos florales en la mesa y un menú especialmente seleccionado completaron el ambiente romántico de la noche en la mesa de los novios no sólo había amor sino también detalles cuidadosamente seleccionados a medida que avanzaba la velada zeihan le hizo a turcoglu un valioso regalo para hacer su sorpresa aún más especial la joya que salió de un llamativo joyero fascinó a turcoglu este momento fue un reflejo deslumbrante del amor de la pareja la sorpresa de la noche llegó a su clímax con una conmovedora carta que zeihan escribió para turcoglu la carta contenía citas y expresiones emocionales de los recuerdos que la pareja pasó junta si bien turcoglu experimentó momentos emotivos la noche llena de amor de la pareja también encontró amplia repercusión en las redes sociales esta sorpresa romántica de jalil ibrahim zeihan y sila turcoglu parece dar mucho que hablar en el mundo de las revistas la gran sorpresa de jalil ibrahim zeihan para sila turcoglu sacudió el mundo de las revistas jalil ibrahim zeihan un nombre de éxito en el mundo empresarial abrió una nueva página en su vida amorosa y le regaló a su novia sila turcoglu una noche llena de sorpresas inolvidables este momento tan especial que tuvo lugar en uno de los espacios exclusivos de estambul entró como una bomba en la agenda de la revista zeihan recibió a turcoglu con una cena que organizó en un restaurante cuidadosamente seleccionado los detalles en la mesa los arreglos florales y el menú especialmente preparado agregaron una atmósfera romántica a la noche la mesa de la pareja se llenó de miradas cariñosas y conversaciones amistosas más tarde esa noche zeihan le dio a turcoglu un regalo sorpresa la brillante joya reflejó la sorpresa y la felicidad en el rostro de turcoglu este momento demostró una vez más lo fuerte que es el vínculo entre la pareja en el colmo de la sorpresa zeihan expresó sus sentimientos por su amante en una emotiva carta la carta incluía anécdotas especiales sobre el profundo amor que la pareja sentía el uno por el otro y los recuerdos que tenían juntos al final de la noche la pareja inmortalizó este momento especial posando juntos las fotografías que compartieron en las redes sociales fueron muy apreciadas por sus seguidores la sorpresa romántica de halil ibrahim zeihan y si la turcoglu generó revuelo en el mundo de las revistas queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós